En cuatro minutos nos vamos ahora al recinto Abdón Calderón que limita entre Guayas y Azuay. El proceso electoral se desarrolló con normalidad. Esto pese al conflicto limítrofe que subsiste entre las dos provincias. El prefiero del Guayas dijo que espera una solución para las próximas elecciones 7 y 4, 7 y 4. ¡Queremos ayuda! Era la única bandera que se agitaba en la escuela 1 de enero del recinto Abdón Calderón. En la frontera de la discordia entre Guayas y Azuay, dos mesas fueron instaladas por la Junta Azuaya para una población electoral de 516 sufragantes, sin ningún grito. Estuvieron todos los miembros de la Junta Receptora del Voto, estaban también presentes los miembros de la Fuerza del Orden. Esta población se encuentra en disputa tras una sesión del Cabildo de Cuenca que aquí se celebró, por lo cual se sentó una protesta del prefecto del Guayas. Y tenemos un compromiso verbal de que después de las elecciones vamos a revisar ese tema para que esto no se repita. Pero luego de consignar su voto para elegir a cinco asambleístas azuayos... De los deslaves, por ahí estamos jodidos. De la carreterita, ojalá quisiéramos a nuestro sector. Aquí pasamos pidiendo y ojalá cumplan este año. Mientras tanto, un grupo de electores que votó en el Cantón Balao cuestionó la instalación de las dos conjuntas electorales de la provincia de la Azuay, pues dicen que ellos no viven aquí. Vienen de Pijilí, de Chaucha, de allá de Liberia. Voy a sentar mi voz de protesta al señor Domingo Paredes, porque todo lo que está haciendo aquí en Calderón es inconstitucional. Al final, Diego Cornejo intentó evadir a los policías. No así su obligación paternal. Por una boleta de oficio de alimentos. A la mamá le había dicho que si quiere para hablar con él, para hablar así, para hacer un convenio, pásale 50 dólares mensual. Pero ya nunca ha querido. En Abdon Calderón, con cámara de Juan Bustamante, Jorge Escobar, Usted decide 2013. 7 con 67.